¿Cómo vas con la cuesta de enero? Voy. El otro día te escuchaba y tu comentario fue muy acertado. La cuesta de enero no es más que una mala planeación de nuestros recursos económicos, o no ahorramos lo suficiente o gastamos de más. Y la cuesta de enero, pues, a muchas personas realmente están batallando con este arranque de año por todos los pagos que hay que realizar. En ese sentido, pues, tenemos opciones y alternativas. Y de ello nos da cuenta Eva Chong en este reportaje. Pasaba yo hace un par de días, mi querida Daniela, por una casa de empeño. Si había 12 o 13 personas afuera haciendo fila, eran pocas. Es que es, pero es una bola de nieve. Nunca se puede pagar esos empeños, nunca los puede sacar y se hace una situación muy complicada. Vamos a ver este trabajo que nos presenta Eva Chong y lo comentó. Todo y siempre nos la pasamos con un pedazo de hamburguesa, un pedazo de carne nada más, pero, pues, se siente. Este, pues, trabajando como siempre, gracias a Dios, pero sí está un poquito más flojo, ¿verdad? Pero esperemos que se componga ahí al pasito como el... Pero no vamos comenzando, es lo bueno. Ya se... Desde que comienza el año, pues, se va juntando dinero para enero, para que no tenga uno apretado. Llegó 2020 y con ello los planes para querer ahorrar más y gastar menos. Durante diciembre de 2020 los precios no subieron como se esperaba debido al desempleo desencadenado por la contingencia de COVID-19. Resulta que los precios que se incrementan no bajan de un día para otro. Es decir, se sostienen en enero, las dos primeras semanas de enero, quizás hasta la tercera, se sostienen los precios altos. Sin embargo, nosotros ya tenemos menos dinero y también tenemos deudas. Esa es la cuesta de enero. Lo ideal, a decir del asesor, sería llevar una planificación desde antes de contar con más dinero, esto a inicios de diciembre. Sin embargo, como cada año, para quienes no tienen un control en su administración, aún se pueden hacer ajustes. Sí, ahorrar lo más que se pueda y comer sano, que es lo más barato. ¿Qué debemos hacer primero? Ahorrar en el consumo. En el consumo de energía eléctrica, en el consumo de combustibles. No comprar lo que no se debe comprar. En deudas verifica bien que puedas pagar ese crédito. ¿En febrero o en marzo? Pues tenemos que economizar más, porque ahora sí está más difícil, te pagan al 50, o sea, por toda esta situación del COVID. Al verse rebasados por los pagos que se deben hacer y para los que no se cuenta con los recursos, las personas acuden a lugares donde puedan solicitar préstamos o puedan empeñar algunas de sus pertenencias. Por la cuesta de enero, sobre todo por los gastos que has hecho, pues me imagino en diciembre, por las fechas, los regalos, y pues ajustarnos a seguir así, a tratar de llegar a febrero más que nada. Los expertos recomiendan asesorarse antes de buscar solicitar un préstamo. Que se endeuda con financieras y agiotistas que te cobran más que los bancos. Los bancos en México cobran mucho el crédito, mucho, ¿eh? El promedio de tarjeta de crédito al año más los costos, el promedio son 43% al año. Es decir, si pides un peso, vas a pagar un peso con 43 centavos. Al solicitar un préstamo de manera informal, se deben conocer que existen diversos riesgos. En principio de cuentas se le dice a la ciudadanía que no debemos de firmar ningún documento en blanco. Segundo, si ya firmamos un documento en blanco, lo más seguro es que tengamos consecuencias jurídicas. Una vez que nosotros suscribimos un documento, pues se va a poder llenar cualquier cantidad, cualquier interés, aprovechándose de la ignorancia o aprovechándose de la situación de la persona que va a solicitar el préstamo. Como no estamos trabajando, pues no nos dejan trabajar los adultos. Y pues sí, es pesadito, porque la pensión que tenemos es poca. Y pues sí, sí, es pesado. Este 2021, a la par de una luz al final del túnel en cuanto a un posible fin de la pandemia, también se observa un panorama alentador en cuanto a las finanzas. Entonces, ya con la vacuna, con el Tratado Libre Comercio, con las transferencias sociales, con el incremento salarial y con lo que se espera de regulación de outsourcing, la subcontratación, se va a generar mayor dinamica económica. Son dos boletas diarias y ¿usted cree que vamos a mantener la familia? ¿A que no? Lo que esperamos nosotros es que Dios nos ayude y que nos dejen trabajar. Junto con las oraciones para el término de una pandemia que ha dejado grandes estragos económicos, se unen las intenciones de cada ciudadano para que este año nos vaya mejor y la cuesta de enero sea solo eso, un mes y no todo el año. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media, Eva Chong. Gracias, Evita, por este trabajo. La cuesta que a todos o a muchos les cuesta. Es que sí, hay que organizarse porque luego llega el aguinaldito en diciembre y entonces es, ¡ay, qué padre, los regalos, la fiesta, no, hombre, me alcanza para el Santa y ayudarle a Santa y a los Reyes Magos! Y después llegamos en enero y vienen pagos de ferial, pagos de control vehicular, reinscripciones en muchas escuelas. Entonces dices, bueno, ¿qué hice por el dinero? Así que pues hay que organizarnos. Ahí escuchaba una declaración que decía una señora, pues de ahorros de todo el año para enero, o sea, para no sentir en enero tan fuerte. Con el aguinaldo te alivianas, nomás que te lo gastamos. Te lo botas. En los regalos. Bueno. ¡Gracias!